Hola, hoy te quiero enseñar a hacer una guarnición muy sencilla y rápida de preparar. Es perfecta para acompañar cualquier tipo de carne y no necesitas muchos ingredientes. Para empezar, en un wok con un sartén extendido a fuego medio, vamos a agregar una cucharadita de aceite y freímos media taza de cebolla morada fileteada. Ya que empieza a suavizarse, añadimos una taza de champiñones y salteamos. Añade un diente de ajo picado y mueve para evitar que se queme. Luego añadimos dos tazas de enjotes frescos. También puedes usar congelado si es lo que tienes a la mano. Vamos a saltear hasta que notes que se ponen un poco más verdes o cuando estén cocidos a tu gusto. Para sazonarlos vamos a preparar una mezcla sencilla. Agregamos dos cucharaditas de azúcar morena, una cucharada de salsa soya reducida en sodio y hojuelas de chile seco al gusto. Mezclamos bien y agregamos en nuestro sartén. Mueve para integrar todo y listo. Como viste esta guarnición es muy fácil de preparar. Queda muy rica y puedes usarla para acompañar cualquier tipo de carne. De verdad espero que la prepares en tu casa. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado por favor suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para ver nuestras próximas recetas y déjanos un comentario sobre lo que te gustaría ver después. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!